Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Pérez, estoy en ExpoPAC, soy gerente de Project Management para Multivac México y les voy a presentar la R145 que tenemos para esta Expo. Primeramente, me gustaría mencionar que la máquina está totalmente construida en acero inoxidable, su grado de protección de limpieza es IPL65 y como tal esta máquina es especial, ya que la pedimos diseñada para que podamos hacer innovaciones de empaque y podamos hacer pruebas de vidrio en aquel, diseños y cualquier tipo de prueba que el cliente requiera. Entonces, bueno, como tal les voy a explicar el proceso, empieza con el desembobinador que tenemos por este lado, este tipo de desembobinador lo conocemos como tipo mecánico, lo que hacemos es el mandril que está sujetando el fin, tiene ciertas abrazaderas que a lo que nos va a apoyar es que el fin no se mueva cuando la cadena avanza. Cuando pasamos a esta zona, que es la zona de formado, es en donde nosotros damos la forma a los empaques. Lo que tenemos como materia prima es una lámina lisa, sin forma y lo que hacemos es, vamos a darle la forma que nos estemos deteniendo del producto y posteriormente del formado vamos a proceder a la zona de carga. En la zona de carga es donde nuestros clientes normalmente se elige si es una carga automática o manual, en este caso es una carga manual, normalmente consideramos un espacio de un metro por operador y bueno, este proceso va a depender de los ciclos por minuto que nosotros podamos ofrecerles. En este tipo de máquinas podemos ofrecer hasta 12 ciclos por minuto con un sistema de evacuación optimizado que nos puede ayudar a dar una producción bastante alta y bueno, con este tipo de sistema podemos prolongar la vida de ganagel hasta por 120 días en la carne. Ahora estamos en la estación de sello, aquí lo que podemos ver es el desembubinador, posteriormente tenemos una impresora la cual nos va a ayudar a imprimir la fecha y el lote de caducidad. Este tipo de sistema lo usamos para evitar que posteriormente de la termoformadora se tenga un proceso adicional. Ya cuando estamos en la estación de sello lo que tenemos aquí es un sello perimetral, pero como les comenté al principio, esta máquina es especial, podemos hacer skin pack, podemos hacer atmósfera modificada. Y cualquier tipo de presentación que a nuestros clientes les parezca atractivo. Posteriormente vamos con las ventanas, el diseño higiénico como pueden ver son las curvas que tienen en las chapas de seguridad, las cuales nos ayudan a que ningún tipo de contaminación quede atrapada en la máquina. Posteriormente nos vamos a la estación de corte, aquí es donde individualizamos los paquetes, es la presentación final que tiene nuestro producto ya terminado. Y bueno, como podemos ver también implementamos embobinadores mecánicos para el desperdicio del material, para evitar que nuestros clientes estén batallando con ese tipo de desperdicios. Entonces bueno, como tal, tenemos al final una banda de descarga de donde nosotros obtenemos los paquetes terminados con nuestro producto. Y bueno, como tal, este es el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!